La diferencia de puntos lo afrontamos pensando que si ganamos pues restamos una jornada más y seguimos manteniendo la distancia tanto con el Atlético como aumentándola si ganásemos al Real Madrid. Si no hacemos las cosas como las tenemos que hacer en el campo pues lo pasaremos mal porque tienen jugadores que en cualquier momento te pueden ganar el partido, te pueden complicar todo y por lo tanto siempre veo al Madrid como el rival muy directo nuestro y un rival muy potente y muy peligroso.